Luego de ser creada por los dioses como un lugar de descanso y con un nombre que significa donde nace el agua, aunque lo correcto es donde se juntan las aguas, Ch'el Ha, es un parque ecoturístico del estado de Quintana Roo que cuenta con una laguna color turquesa, un río de tranquilas corrientes, exuberante selva y acuario natural. Y M Noticias, en su visita a esta belleza de aguas multicolores con 19 años de operación, de extensión de 70 hectáreas de tierra y 14 de agua, ubicada a 45 kilómetros al sur de Playa del Carmen y 15 kilómetros al norte de Tulum, pudo observar de los servicios de este lugar que tiene 650 mil visitantes anuales. Algunos de sus servicios son tienda, restaurante, cajeros automáticos, sanitarios, regaderas, chalecos, área infantil y de llantas flotantes. En el lugar, podrás encontrar 14 mil 258 especies de fauna y flora, el puente de viento, el mundo de los niños, cenotes, delfinario e isla de las hamacas. Como una empresa socialmente responsable con el ambiente, tienen el 80% de recuperación de residuos sólidos, mientras la media mundial es del 50%. Con imágenes de Julio César Maicot, para IMTV, Gerardo Castillo Reyes.